Papá, papá, dímelo fa, facito Esto flota como góndola en Venecia, mi cabeza en ruinas como Orescia Doy gracias a Dios que tengo astucia, estoy en la cuerda floja haciendo acrobacia Haciendo peripecias en la periferia, estoy muy fuera de vuestra parafernalia Como un perro con la rabia, escupo y tería, como un loco con un arma que hace historia Con la giratoria, entre taquicardia, de que vale la teoría si no hay práctica Me fui del barrio pero la vaina es la misma, un león es un león aunque cambie de hábitat Me da igual la jungla, que la sabana esté donde esté, alimentaré a mis cachorros Me da igual lo que haya que hacer, porque lo hago pa' comer, esto es mi plan de ahorro De momento vivo solo y me pago los porros, yo no rapeo con peña que no conozco Ahora vivo pa' mí, pa' mi familia, mis cuatro gatos y la niña en mis ojos Y me la suda, me la ensapaño bien solo, yo no busco talento, busco tesoro Mi hermano el Mario es el más puro de todos, tú dame un año que te bajo del toro Ya es que no hemos nacido pa' currar pa' otro, el talento tiene precio, ven que yo se los pongo No puedes fumarte lo que hice ceniza, no puedes romper lo que ya he roto Esta vida es cogera sin prisa, aquel que se flipa se la pega a esos licos He visto a niños morir por hacer el loco, he visto a locos morir por hacer el niño He visto mucho pa' tener 22, he fumado mucho y ya ni me entro a las dos No me creo, soy rapero de cartón, soy potureo, todo bebé y que rafón Aquí no hay competición, liga ni ganador, aquí solo estoy yo, puta cuarca al lado No quiero biches en el fondo, quiero un millón y no es a Japón Pérdeme pa' Nueva York, mami